hola chicos bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy jueves severo primero si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos y bueno vine aquí hace aquí a la teda de walrins quiero hacer una oferta a mí yo no sé si estos están funcionando me estaban dejando saber que ya no funcionan los games la doble catalina mucho cuidado chicas este ya no funcionan los que ni en los mouthwash ayer este me dejó saber una chica no me acuerdo de su nombre que me dio me mandó un mensaje que ya no se le imprimió este en los más guas y también los games ya no están funcionando ni los otros que son no se estén los tie estos ya no estaban funcionando así que mucho cuidado si en dado caso no se les llega a imprimir la otra recompensa pueden llamar al servicio al cliente porque es una oferta que si está marcada venía hoy por estos productos grandes los unstoppable pero no hay no hay aquí entonces no sé cómo hacer mi compra y también ya no hay de estos gilets quería combinarlo con un gilet pero estoy viendo que está este será que este que trabaja está este downy este dice que si me llevaré el downy las toallitas yo prefiero llevarme las toallitas que el downy déjame escanear lo en la aplicación de walrus está porque si cuesta 10 99 espero que haga cupón para esta la puedo combinar con esta y más aparte tengo un booster que lo quiero combinar con otra oferta o que ya este sería el segundo vídeo chicas que les es el tercer vídeo que les estoy subiendo por si no han pasado a ver mi vídeo anterior les invito a que pase a verlo con las cremas l'oréal éste déjame escanear aquí cuánto me sale miren si hay un cupón de 3 dólares ay qué bueno hay qué padre sí entonces y si califica y si gastas 15 te estarán dando 5 dólares en walrus en cash rewards me imagino que este también pero yo no tengo mascotas si ustedes tienen mascotas chicas si no se les llega a imprimir alguna catalina llamen al servicio al cliente a mí no se me imprimió con los productos este secret yo llamé al servicio al cliente y ellos me lo pusieron en puntos de en verdad en verdad miren también está y es este está bueno pero yo no tengo mascotas está grande mira está grande cuántos tiene 130 130 por si tienen mascotas porque yo veo que es para como para mascotas no si ustedes tienen yo voy a llevar este del down y éste tienen 240 2 me voy a llevar las del down y 240 está que gracias a dios tiene un cupón de 3 dólares yo dije bueno me venía por las perlitas pero no hay bien ya se las acabaron o al menos esta a ver si ustedes a ver si hay un cupón para ésta para las perlitas pero pues ya se las había ya aquí no hay para la próxima semana espero que que surtan porque no entonces cómo vamos a hacer nuestras ofertas vamos a ver estas perlitas a ver si hay un cupón si hay miren hay un cupón de tres dólares pero no me voy a llevarles lo que son las este las toallitas no voy a llevar las toallitas pero si quieren las perlitas lo pueden hacer y creo que también es este el down y este down vamos a escanear lo también está y las perlitas también están trabajando también tiene gastas 15 vamos a ver el down y también hay un cupón ahí está vamos a darle clip tener clip a sus cupones y también entra ok lo que la combinación que tú quieras hacer si quieres el down y este líquido las perlitas las toallitas las está para las mascotas lo que tú quieras hacer voy a llevar eso y me voy a llevar junto con eso y voy a combinarlo porque tengo un booster de gastas 25 te estarán dando 5 y bueno chicos y chicas ya realicé mi compra este me vine trayendo los productos colgate pero así se ve mi compra de gastas 25 te dan 50 con un booster de papel pero este que creen la catalina de la colgate no me imprimió es así estaba trabajando porque yo lo compré a principio de semana y si me estaba funcionando esa catalina no sé qué pasó esta vez no imprimió así que tengan mucho cuidado el primero las demás pero no ahora que si quieren nada más hacer la del down y la de los gilets mira les va a quedar así ok ya sea que quieran agarrar este que quieran agarrar las perlitas de las tapas o el down y líquido es el down y de de toallitas queda por 10 99 más si quieren agarrar los más económicos que serían estos yo nada más encontré uno este cuesta 349 el más económico más 349 y el otro te lo van a cobrar a 174 con esos productos llegas a 16 dólares y 22 centavos este cuesta 3 99 también entra en la promoción compras dos te dan catalina de cuatro pero este está más caro entonces serían 10 20 16 22 por estos cuatro por estos tres productos 1 2 3 son productos bien y llegas a los 15 dólares se te va a imprimir la catalina de cuatro dólares que se me imprimió súper bien por comprar los productos gilets ahí está se te imprime catalina de cuatro no perdón antes de la catalina de cuatro se te vaya se te va a descontar el cupón digital de tres dólares se imprime catalina de cuatro y se te imprime la catalina del png miren aquí se me imprimió la catalina y se me imprimió un booster ahí se me imprimió la catalina del png entonces serían menos cinco te quedan los productos por cuatro dólares y veinticinco centavos y lo divides entre los tres a un dólar y cuarenta centavos cada uno para esto está súper bien el precio ahora yo lo hice cinco porque les digo que tenía yo un booster para llegar a mis veinticinco dólares agarre las colgate que cuestan diez dólares hay un cupón digital de cuatro dólares en dos se me aplicó súper bien lo único que no se me no se me no está trabajando la catalina no se me imprimió la catalina entonces cómo me quedó esta compra déjenme mostrárselo aquí ya se las escribí por todos estos productos se me hace un total de veintiséis dólares y setenta y dos centavos descontaremos siete dólares en cupones que serían tres del downy y cuatro dólares en dos para las colgate las colgate que cuestan cinco dólares está dando catalina de cinco dólares al comprar dos las que cuestan cuatro dólares de a catalina de tres dólares al comprar dos bueno descontamos los cupones mi total a pagar fueron diecinueve setenta y dos me regresaron cinco dólares por el booster de papel que yo tenía un booster de papel que decía gastas veinticinco déjame ver si le tomé foto para mostrárselo ahí que está miren decía gastas veinticinco te estarán dando cinco dólares wall ring cash rewards ahí yo estuve utilizando ese booster me dieron los cinco dólares del del booster más aparte me tenían que dar haber dado catorce dólares en catalinas cinco por el png cinco por las colgates serían diez y cuatro por las gilets nada más me dieron nueve pero si me hubieran dado las catorce dólares en catalina estos fueran este en recompensa cinco de los wall ring cash rewards y catorce serían diecinueve dólares en recompensa quedándome toda esta compra por setenta y dos centavos ok setenta y dos centavos yo le dije que el chaval pues estaba el muchachito aquí pero no como que no no me entendieron y aquí como casi no me conocen en esta tienda les te voy a ver si pues llamo al servicio al cliente y me reponen los cinco dólares sino pues me quedo por cinco dólares esta compra no la voy a regresar porque utilicé un booster y recuerden que cuando utilizas el booster este se te quitan los puntos y toda la cosa pero absténganse de hacerla de colgate porque no me imprimió esta oferta estaba súper buena nada más que no se me imprimió la de colgate ahí está gilet la de gilet sigue trabajando la del png sigue trabajando aquí están los colgate aquí están las downy aquí está mi booster gastas 25 pagué con catalinas manufactureras para no pagar mucho de mi bolsa mito mi cupón de cuatro mi cupón de tres y mi total a pagar un dólar y setenta y dos centavos antes de los impuestos y recibí cinco dólares vuelven cash rewards y mis catalinas así que bueno voy a estar llamando al servicio al cliente a ver si me reponen mis cinco dólares y pueden si me lo reponen esta compra me quedó toda esta compra me queda por setenta y dos centavos que creo que es un excelente precio así que bueno mucho cuidado con sus ofertas gain no está trabajando chai no está trabajando este ahorita vemos que colgate no está trabajando correctamente déjenme saber en los comentarios cuál no le está trabajando y si no les funciona pueden llamar al servicio al cliente espero que les ayuden lo que muchas gracias por estar viendo uno de mis vídeos no se les olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye